hay que sacar estamos hechos unos mierda con el defecto hay que tener uno que te aguante la vida esto es como obras públicas vente mirando de unos guantes de látex para no ensuciarte las manos hay que ponerse un condón que es lo más efectivo los condones sirven para todo vi un vídeo en el youtube cortaba unas redocitas de servía para todo y preguntar a dónde se dice chip y no es que se ha ido a la punta de sacerdad y tú tranquilo que nos encendan tú y yo y nada en charla y no se dan la cuenta está de puñando empieza la gobierna en charla y cuando se dan la cuenta voy a estar en la vida hablan malamente Jaime Jaime, ¿todos días pa hablaban de ti? yo no sé, no sé qué pasa ¡Igúan! ¡Igúan! que también no les cubiertes el... ¿no, Jaime? ¡no! si también no les cubiertes el Jaime no guan a las piernas punchan las que las que vendo yo no han pinchado ni uno las que vendo yo no ha pinchado ni uno ni uno ha pinchado Jaime, la pinta la pinta la pinta ¡ah!